Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión que organiza la Fundación Naturgy en esta ocasión para analizar la situación de la actividad de promoción de energías renovables en España. Esta es una actividad que se enmarca dentro del propósito de la Fundación de aportar información, análisis y generar en la medida lo posible debates sobre temas que son relevantes de interés y de actualidad para el sector energético, para la sociedad en su conjunto. En los últimos días desde la Fundación hemos sido particularmente activos en esta actividad porque la situación que estamos viviendo de crisis a nivel energético pues realmente lo amerita. Es así que en los últimos 15 días hemos estado hablando en primer lugar de la posible reforma en el funcionamiento de los mercados eléctricos luego de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y esta misma semana estuvimos hablando sobre las medidas que Europa está analizando en relación con los mercados mayoristas de gas. En todas estas sesiones y en anteriores sesiones que hemos hecho además de temas que son muy interesantes pues ha surgido un tema común que es considerado por los expertos como un tema o como un asunto crítico y brutal en el camino de cumplir con los objetivos de descarbonización que nos hemos propuesto teniendo ya en la mira del año 2030 y también para contribuir en la necesaria y deseada independencia energética que estamos buscando en este momento y me refiero particularmente a las energías renovables. Por su parte también el PENIEC ya anteriormente se había planteado un reto mayor en el tema de penetración de energías renovables buscando que a 2030 tuviéramos una tasa de renovables cercana al 42% considerando el uso final de la energía. A ocho años vista es evidente que el esfuerzo que se requiere a nivel de inversión y de desarrollo tecnológico es importantísimo pero no lo es menos también todo el tema de medidas que se deben adoptar con urgencia y oportunidad para que realmente este compromiso pueda alcanzar si todo esto sea posible. Por esta razón pues hemos considerado muy oportuno presentar hoy este estudio que ha elaborado Deloitte y que ha editado la fundación para que nos expliquen o nos cuenten los expertos y conocedores del tema cuál es la situación en la que nos encontramos cuáles son las medidas que ellos consideran que deberían adoptarse no solamente desde el punto de vista tecnológico también hay aspectos desde el punto de vista regulatorio de seguridad jurídica y también y por supuesto últimamente muy muy venido a más la necesaria licencia social que requieren estos proyectos para poder abordarse y ser viables entonces yo no me quiero extender mucho más contarles la agenda tendremos en primer lugar la presentación del informe elaborado por Deloitte para esto estará con nosotros Israel González, Israel es senior manager de Deloitte y estamos y debemos excusar hoy a Alberto González Sala, socio del área de regulación energética de Deloitte que quería estar hoy con nosotros pero lamentablemente por un asunto de última hora no ha podido ser pasaremos luego a la mesa redonda que estará moderada por Oliverio Álvarez, un amigo de la casa socio responsable del sector de energía y recursos de Deloitte y quien ha liderado también este informe y participarán en esta mesa por una parte Miguel Solchaga, Miguel es partner en Metis y cuenta con más de 17 años de experiencia en consultoría estratégica en Europa y Latinoamérica y ha trabajado para empresas de energías renovables en el sector eléctrico y gasista tendremos también a Miguel Ángel Muro Villalón, director de regulación de RedEIA anteriormente director de servicios para la operación de red eléctrica y por último a Juan Ferrero responsable de desarrollo de renovables en Naturgy Juan es ingeniero de caminos tiene más de 20 años en Naturgy 17 de los cuales han estado dedicados puntualmente a este tema al desarrollo de renovables en España bueno, nada más por mi parte agradecer a los que están aquí con nosotros en el auditorio a los que se han conectado para seguirnos online solamente recordarles que esta publicación que estamos abordando y otras que les he mencionado al comienzo están ya disponibles en la página web de la Fundación para ser descargadas de manera gratuita nada más Israel, pues muchas gracias y bienvenido muchas gracias María Eugenia agradecer a la Fundación Naturgy la oportunidad de poder presentar este estudio como adelantabas, como introducías el objetivo de este estudio es presentar la actividad de promoción de generación renovable en España un ejercicio como este necesita abordar diferentes aspectos un primer aspecto es conocer un poco cómo se encuentra el proceso de transición energética en Europa también cómo se generan estos desarrollos de proyectos los desarrollos de proyectos de generación renovable conocer qué agentes están involucrados en las diferentes etapas de la cadena de valor de estos proyectos y conocer aspectos claves como es la capacidad de acceso y de integración de esta nueva generación renovable en nuestra red y evidentemente conocer los nuevos retos que se plantean ante este nuevo despliegue de generación renovable si nos centramos en cómo está el proceso de transición energética debemos presentar como Europa ahora mismo se encuentra en lo que podemos denominar un proceso de doble transición energética una primera vía que nació con el proceso de descarbonización ya hace ya un tiempo en el cual nos marcamos unos objetivos de ser el primer continente continente climáticamente neutro en el periodo de 2050 y adicionalmente ha surgido una nueva vía de transición energética en base a surgida a través de la crisis de Ucrania en ese sentido Europa ha visto que es ampliamente dependiente de los recursos de combustibles fósiles de origen ruso y el objetivo es reducir a la máxima expresión posible esa dependencia que tiene Europa si nos centramos en la primera parte en ese proceso de descarbonización que comenzó hace un tiempo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para España ya marcamos unos objetivos muy ambiciosos planteamos un 74% de generación renovable ya para el ejercicio 2030 esto supone un incremento de 60 gigavatios en capacidad renovable en los próximos años hasta 2030 especialmente relevante es la capacidad la planificación de capacidad instalada que debemos tener sobre todo en generación fotovoltaica generación eólica y también en hidráulica y bombeo hay dos aspectos clave que son necesarios y son relevantes para conseguir estos objetivos evidentemente vamos a requerir de un importante esfuerzo inversor eso es una de las primeras claves y además adicionalmente en un sistema con una alta penetración de generación renovable vamos a necesitar de instalaciones de respaldo y adicionalmente instalaciones de almacenamiento estos aspectos eran clave para una consecución eficiente de la generación renovable la segunda vía que ha nacido como decíamos con la crisis de Ucrania ha puesto en manifiesto que Europa importaba grandes volúmenes de combustibles fósiles de Rusia como comentábamos el 40% de nuestro gas natural que consumimos el 27% de petróleo y también un alto porcentaje en importaciones de carbón el plan Repower que ha planteado la Unión Europea en estos últimos meses ha ido evolucionando con sus planteamientos muestra unos objetivos o plantea unos objetivos mucho más ambiciosos de los que ya teníamos así con tres pilares básicos que es incrementar la eficiencia energética acelerar el proceso de transición con la energía renovable y adicionalmente diversificar las fuentes de financiación ha propuesto diferentes objetivos como decimos mucho más ambiciosos a nivel de ahorro de energía ha propuesto que en 2030 hay un incremento del 13% en esa eficiencia si nos vamos a la aceleración de las fuentes de acelerar la transición hacia energías limpias ha propuesto que las fuentes de energía renovable se incrementen hasta el 45% ya para 2030 recordar que en la anterior directiva nos marcaba unos objetivos del 40% para ello que nos propone utilizar con mayor intensidad la energía fotovoltaica a través de los tejados solares utilización de la energía eólica marina utilización de hidrógeno renovable y además otras tecnologías como puede ser la geotermia bombas de calor etcétera evidentemente esto va a necesitar de grandes inversiones tanto a nivel internacional con interconexiones en Europa como inversiones en cada uno de los estados miembros evidentemente con una financiación adecuada de estos planes para poder llegar a cumplir los objetivos y adicionalmente como comentábamos un tercer eje que era el diversificar las fuentes de energía y se está planteando desde Europa el ayudar en los apoyos de compras de gas unificadas etcétera de esos procedimientos lo que tenemos claro es que en cualquiera de estas doble de esta doble transición energética el papel de las energías renovables es un papel clave en ambos casos si pasamos a cómo se desarrollan los proyectos de generación renovable vemos que el ciclo de vida de un proyecto conlleva varias fases tenemos una fase inicial preliminar en donde realizamos los análisis más tecnólogos de qué tipo de instalación los recursos naturales que podemos tener dónde vamos a ubicar la instalación y a partir de ahí tenemos una primera fase que es el de promoción y desarrollo donde fundamentalmente lo que gestionamos lo que se realizan son los trámites administrativos fundamentalmente el acceso a la red permisos licencias el interponer ya las garantías una serie de procesos más puramente de gestión administrativa una vez finalizada esta etapa pasamos a la que sería la denominada propiamente la construcción de la instalación una vez finalizada esta empezaríamos la fase de aprovechamiento la fase de operación explotación de la instalación todo esto hasta el final de la vida útil de la instalación donde la instalación debe desmantelarse y realizaremos la recuperación de la totalidad de los materiales que es un aspecto muy importante en todo este proceso cabe destacar que en España un gran volumen de los proyectos que se plantean y que se presentan a las administraciones están en las primeras etapas de este proceso en este ciclo de vida es decir lo que estamos viendo es que hay unos procesos que están en esta etapa de promoción y desarrollo y que se encuentran y que están teniendo unos tiempos más dilatados de los que debería de ser razonable y que tenemos que realizar un esfuerzo en intentar reducir los tiempos para poder pasar a la fase de construcción y evidentemente de aprovechamiento de la instalación evidentemente si no hacemos esto tendremos cuellos de botella y a lo mejor nos podemos llegar a obtener ciertos ciertos proyectos que finalmente no puedan desarrollarse en todo este ecosistema del ciclo de vida en España tenemos un amplio volumen de empresas y unidades de gestión unidades de negocio que se encuentran pegados a la generación renovable en su conjunto fuentes de oficiales tenemos más de 4.000 empresas que dan trabajo a más de 80.000 empleados de forma directa e indirecta y tenemos sobre mediados de marzo teníamos más de 65.000 instalaciones de generación renovable instaladas a lo largo del territorio evidentemente todos estos agentes no se encuentran en la totalidad de las fases de un proyecto algunos de estos agentes se centran en partes de ese proyecto hay agentes que por ejemplo se especializan en trámites administrativos y demás y sin vocación de construir y operar posteriormente la unidad podemos dentro de este elenco de compañías diferenciar algunos grupos que por sus características pueden estar un poco más diferenciados compañías que se encuentran incluidas dentro de los grandes grupos eléctricos que se encuentran diversificados también tenemos operadores independientes fondos de inversión que también se encuentran dentro de este ecosistema de compañías y también evidentemente los constructores tramitadores que podemos ver las características de cada una de estas compañías difiere evidentemente podemos encontrar si hacemos un análisis muy breve y alto nivel de cómo serían las estructuras de balance de alguno de estos agentes vemos que a modo de ejemplo estas compañías que se encuentran en los grupos eléctricos verticalmente integrados encontramos que son intensivos en inversiones materiales efectivamente tienen sus instalaciones dentro del balance de situaciones o los epígrafes más significativos evidentemente por la parte de la financiación todos estos activos se financian a través fundamentalmente de recursos propios y de recursos provenientes precisamente de créditos con compañías del grupo también tiene financiación de terceros pero principalmente viene de lo como comentamos de grupo y de recursos propios en cuanto a operadores independientes evidentemente su estructura de balance en cuanto a inversión en inmovilizado es igualmente relevante es verdad que ahí hay un pequeño mix entre inversión en inmovilizado intangible o inmovilizado material en cuanto que a lo mejor el peso relativo de los derechos de explotación que tienen estas compañías pues pesan un poco más en los balances de situación no obstante evidentemente son también compañías que son intensivos en inversión de instalaciones desde el punto de vista de la financiación bueno pues son compañías que aparte de sus recursos propios pues atienden a créditos con terceros van a financiarse con terceros fundamentalmente desde el punto de vista de aquellas compañías que están en esa segunda fase en la deconstrucción de las operaciones tenemos a bueno también en la primera fase de tramitadores y los propios constructores en los cuales el balance difiere un poco el peso relativo de su estructura de balance difiere un poco aquí surgen más son más relevantes las cuentas por pagar las cuentas por cobrar evidentemente de los proyectos que son encargados por clientes que pretenden obtener estas nuevas plantas y evidentemente la asistencia del registro del EPIRF de existencias donde pues tenemos los contratos con esos clientes o el grado de avance de alguna de estas instalaciones además de estos agentes no debemos olvidar que como decimos hay un amplio volumen de compañías en el territorio pero el papel del ciudadano no nos podemos olvidar de él es un eje central de la transición energética y tenemos que tener especialmente cuidado con ellos tenemos que tenerlos siempre en la retina en cuanto que van a ser unos agentes que van a potenciar el autoconsumo en las instalaciones de autoconsumo y que también cada vez va a ser más relevante la aparición de comunidades energéticas locales a nivel de implantación de todo de todos estos proyectos que una vez desarrollados evidentemente la implantación a lo largo del territorio no es del todo homogéneo está siendo desigual evidentemente la existencia del recurso diferencia como nos implantamos en una o otra comunidad autónoma la zona norte de España evidentemente es más intensiva en instalaciones de generación eólica y la parte de mitad sud de España pues predomina las instalaciones fotovoltaicas evidentemente también aquellas instalaciones que pretenden desarrollarse y que tienen permisos de acceso concedido también más o menos se van diferenciando o se van direccionando en esos ambientes en esas partes geográficas evidentemente para la implantación como decimos no está siendo del todo homogéneo evidentemente el recurso natural manda para poder instalar un tipo de tecnología u otra pero sí que es muy relevante que es necesario que hagamos un esfuerzo para simplificar procesos y homogeneizar procedimientos con eso ayudaremos a que los trámites entre una comunidad y otra sean prácticamente similares o intentemos que sean similares para que esto no sea un problema para el despliegue de nuevas plantas de generación otro de los elementos principales y que es un elemento absolutamente crítico es el cómo gestionamos la capacidad de acceso a la red para integrar estas nuevas plantas de generación necesitamos gestionar adecuadamente nuestras redes como decíamos tenemos más de a cierre del ejercicio 2021 tenemos más de 147 gigavatios con ya con permiso de acceso concedido pero además ya teníamos en este cierre 2021 más de 20 gigavatios de solicitudes que se encontraban en curso evidentemente para la utilización de tecnologías como la hibridación de fotovoltaico y eólico nos puede ayudar a favorecer esa integración de renovables totalmente necesarias para conseguir los objetivos que nos hemos marcado no obstante un aspecto clave que vamos a seguir teniendo independientemente de la generación es el elemento clave que son las redes tanto de distribución como de transporte tenemos que seguir invirtiendo o va a ser necesario invertir en la adaptación técnica de nuestras redes para poder integrarla el digitalizar esta red para poder controlarla de una forma más eficiente y por supuesto realizar inversiones adicionales para aumentar la conectividad de las instalaciones con Europa para ir finalizando un poco esta breve introducción del estudio nos gustaría presentaros qué retos presenta la actividad para la promoción de elementos de generación renovable evidentemente si no abordamos estos retos vamos a tener una dificultad en poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado hay diferentes retos pero los más significativos son los que podemos poner de relevancia y más ahora en los tiempos en los que nos encontramos tenemos que saber gestionar o debemos de gestionar la cadena de suministros evidentemente esto impacta notablemente tanto en el coste de realización de las instalaciones y además puede llegar el no gestionar adecuadamente esta cadena de suministro puede dilatar la construcción de cada una de las instalaciones otro elemento clave como en casi todo el sector es tener una estabilidad regulatoria una normativa regulatoria estable y que sea a largo plazo que permita a los agentes actuar en un marco que les permita rentabilizar sus inversiones y actuar de una forma lo más eficiente para el sector y para el sistema también ligado al despliegue de administraciones y lo comentábamos con anterioridad es esencial que las tramitaciones que tenemos que efectuar para poder desplegar estas instalaciones sea lo más homogéneo posible y con procedimiento lo más sencillos posible entre las diferentes comunidades autónomas con eso intentar mitigar que este despliegue poco homogéneo o un poco más diferenciado entre comunidades autónomas se reduzca y que cualquier agente pueda independientemente de los trámites administrativos instalarse en cualquier comunidad autónoma y que el único elemento sea evidentemente el recurso natural también tenemos que evaluar lo comentábamos antes el alto volumen de proyectos que se han presentado que tenemos presentes hablábamos de 147 gigas de proyectos con acceso concedido 20 que se encuentran en curso tenemos que analizar esos proyectos hay que ver la viabilidad económica y la viabilidad ambiental de esos proyectos si esos proyectos no son viables están frenando a otros proyectos que sí pudiesen entrar en toda esta bolsa de oferta y que pudiesen ser económicamente más viables de los que ahora mismo se han presentado y por último un elemento que está surgiendo que ha surgido en los últimos tiempos que es un movimiento de rechazo social hacia las instalaciones de generación renovable no quiere decir que la población esté en contra de la energía renovable todo lo contrario lo único es que sí que no están logrando capturar los beneficios de la instalación de ciertas de ciertas instalaciones cerca de sus núcleos urbanos núcleos rurales y que en alguna medida puede verse pues afectado su zona su zona rural alguna contaminación visual o incluso también sonora de las zonas donde se ubican es necesario que abonemos esfuerzos desde el punto de vista de los agentes e intentar acercarnos a las sociedades a estos tonos rurales ponernos de la mano con ellos e intentar pasar de un pensamiento de beneficio en términos de energía a pasar a un beneficio de términos socioeconómicos para esas zonas con eso lograremos que darle la vuelta a esta resistencia que puede haber en algunas zonas para esta implantación y que con ello podamos avanzar en la consecución de los objetivos en definitiva lo que comentábamos era que para lograr estos objetivos tan ambiciosos que nos marca que tenemos en los planes de Europa y que tenemos proyectado con el despliegue de nuevas unidades de generación renovable va a exigir evidentemente un amplio conjunto de medidas que nos ayude a conseguir los objetivos sin más como decía anteriormente agradecer a la Fundación Naturgy el poder presentar este estudio invitaros a visitar el estudio completo que se encuentra accesible a través de la web de la Fundación y sin más pues dar paso a la interesante mesa redonda que tenemos de la mesa de debate que tenemos así que Oliverio Muchísimas gracias Israel gracias Mario Eugenia por la introducción y sobre todo gracias a la Fundación por traernos un tema apasionante y un tema clave dentro del debate energético que estamos teniendo yo creo que vivimos un momento especialmente complejo vivimos un momento donde se mezclan declaraciones políticas actuaciones de emergencia a corto plazo para dar respuesta a la crisis que estamos viviendo y propuestas de reforma a largo plazo a medio plazo que nos van a permitir evolucionar nuestro sistema energético y además en dos ámbitos en el ámbito europeo y en el ámbito nacional en este contexto desde la Fundación Naturgy se están trayendo diferentes elementos al debate esta semana y la semana pasada teníamos interesantes sesiones alrededor de la situación de los mercados hoy toca hablar de la generación renovable y particularmente de la promoción de energías renovables la actividad de promoción de energías renovables es clave para permitir que esa doble transición energética a la que hacía referencia Israel suceda en el sector energético nos manejábamos con tres conceptos seguridad sostenibilidad y precio últimamente solo trabajábamos parecía con la sostenibilidad y el precio se nos había olvidado tal vez un poco la seguridad la lamentable crisis la lamentable el drama humano que estamos viviendo en Ucrania nos ha puesto encima de la mesa la seguridad y las renovables ahí también van a jugar un papel en este contexto España cuenta con un ecosistema Israel nos daba algunos datos muy amplio de empresas especializadas en diferentes etapas de la cadena de valor de la promoción fotovoltaica necesitamos todas estas empresas porque el reto es enorme y un poco de eso queremos hablar queremos hablar de los retos que tenemos para que todo esto suceda cuál es la situación qué cambios se están produciendo y para hacerlo pues es un privilegio contar con tres panelistas de lujo Juan Ferrero responsable de desarrollo renovable en España de Naturgy buenos días Juan Miguel Ángel Muro Villayón director de regulación de Redella también muy buenos días gracias por estar aquí y Miguel Solchaga socio de Metis pues muy buenos días a todos yo quería empezar pidiéndoos no sé que dibujemos un poco el terreno de juego cómo estáis viendo la situación en el sector energético yo creo que es una locura que no habíamos vivido hace muchos años una situación similar y particularmente cómo veis la situación de las energías renovables dentro de todo este contexto y yo si te parece Juan te pediría que vosotros los promotores los que estáis todos los días desarrollando estas actividades que nos cuentes un poco cómo lo estás viendo lo primero agradecer a la fundación ya de hoy la invitación al evento y respondiendo a tu pregunta ahora mismo la coyuntura general es muy favorable al desarrollo de las renovables se ve claramente por un lado desde el punto de vista puro promotor porque hay un incentivo claro por la señal de precios que tenemos del mercado ahora mismo los precios del gas están muy altos y hay un una señal de precios altísima con lo cual el incentivo es total de cara a la promoción esto hay que añadirle que ya teníamos y contamos con un marco como habéis explicado en el que tenemos una transición energética con un plan con unos objetivos que ya eran ambiciosos sobre todo ahora hay que sumarle pues con la intervención o la guerra de de Rusia y Ucrania pues ese ese plan esa crisis energética que tenemos en Europa donde la comisión lanzó el plan de Repower EU en la que se añade pues un un mayor empuje a este desarrollo de renovables una apuesta clara por esa transición y una aceleración de los trámites para nuevas energías limpias e incluso una revisión de estos planes de crecimiento también esta semana hemos conocido con la publicación del plan más seguridad energética no plan más ese no pues que una revisión posible del plan con unos objetivos mucho más ambiciosos a 2030 entonces también es verdad que cuando vemos que todas estas renovables nos focalizamos mucho en la fotovoltaica y en la eólica pero todo este marco lo que va a venir es a acelerar también otro tipo de energías otro tipo de modalidades de tecnologías como pueden ser pues tecnologías que veíamos que tendrían desarrollos a más largo plazo como puede ser la tecnología offshore o el hidrógeno y que van a haber recortado su curva de aprendizaje y llegarán mucho antes de tiempo por parte del hidrógeno como sabéis lo que se está planteando es que un mayor suministro y una mayor transformación a hidrógeno verde que requerirá de mucha más generación renovable para suministrar esos electrolizadores y por parte de como comentaba también del offshore pues vemos esa oportunidad que tiene España que es una gran oportunidad industrial y entonces tenemos esa hoja de ruta para llegar a 2030 con entre un giga o tres gigavatios que sería hay que intentar acelerar al máximo y luego otro tipo de modalidades como comentaba en la que los cambios regulatorios que hemos tenido favoreciendo la hibridación que personalmente considero que es una de las mejores medidas de eficiencia aprovechando aprovechando la red al máximo y creo que habrá un desarrollo de proyectos con unos unos CAPEX óptimos y un menor impacto ambiental que es muy coherente para España el desarrollo en esa línea o recientemente la propuesta de fotovoltaica flotante incluso autoconsumo es un despliegue fuerte de autoconsumo entonces bueno en general como conclusión también que claramente el contexto es totalmente favorable no exento de dificultades a la hora de llevar a cabo los proyectos no se podría pedir más desde el punto de vista del promotor muchas gracias Juan me quedo un poco con esa reflexión contexto favorable y además en lo clásico y en lo nuevo y además en las grandes instalaciones y en lo distribuido con el autoconsumo Miguel Ángel ¿cómo lo veis vosotros desde Redella? ¿coincidís con esta visión? ¿estamos yendo demasiado rápido? ¿cómo veis las cosas? bueno yo dos apuntes uno los que tenemos cierta edad si recordamos crisis yo mismo mi trabajo como ingeniero que a mí no fue gracias al plan energético nacional que fue la respuesta a otra guerra la del Yom Kippur que puso todo patas arriba un plan donde el foco estaba en nucleares se hicieron muchas no todas y en el carbón muchas las hemos tenido hasta hoy y recuerdo también la crisis del 2001 con el famoso apagón cuando estábamos con el índice de cobertura hasta aquí se salió con una apuesta por el gas de las crisis se sale ahora hay planes está el Peñec hay hojas de ruta de offshore yo creo que nunca he visto tanta planificación que hacía falta porque en España a veces hemos sido un poco demasiado latinos problema voy a resolverlo y las hay con un cambio regulatorio que para mí es el más espectacular de todo que son las consultas públicas eso lleva tiempo lleva un proceso más largo pero es una consulta que cualquiera puede opinar de cualquier real decreto de cualquier orden cada uno tiene yo puedo ver los puntos de vista de otros y la administración puede ver los puntos de vista de todos y le toca decidir que no es fácil cuando ves todo lo que hay encima desde las crisis se sale de las renovables en concreto pues poniendo un poco de luces largas que a veces en el sector eléctrico energético las prisas las tenemos todos hemos pasado un invierno renovable la potencia eólica estaba clavada en 27.000 en 2015 16 17 18 la fotovoltaica en 4.700 la termosolar igual y de repente en 2019 metimos 6.200 megavatios 2.200 de eólica 4.000 de fotovoltaica y luego en 2020 metimos 4.800 es un año difícil en 2021 si miráis los números de la página web de la red eléctrica son 4.800 pero si añadimos el autoconsumo sabéis que hay alguna alguna dificultad vamos si hacemos caso al sector y nos creemos el 1,2 gigavatios hemos metido 6.000 megavatios terrenovables en las redes de transporte y distribución en 2022 al ritmo que llevamos digamos si le añadimos lo que el sector nos dice del autoconsumo estamos en 6.000 megavatios es decir hemos alcanzado una velocidad de crucero de 6.000 megavatios de forma constante cuando teníamos cero en el invierno renovable de la década anterior yo creo que hay una parte positiva y es esa velocidad de crucero yo creo que el modelo del boom inmobiliario que nos ponemos a construir ladrillo y luego años de sequía que la hemos vivido en las renovables yo creo que no es bueno ni para las administraciones ni para el propio sector ni todo el entorno industrial estando de acuerdo en eso es podemos aumentar esa velocidad de crucero de 6.000 megavatios a 8.000 hombre yo creo que pasar de 0 a 6.000 no es lo mismo que pasar de 6.000 a 12 aunque sea la misma diferencia estamos hablando ahora mismo la demanda son 30.000 megavatios en tiempo real 6.000 megavatios pues es una cantidad importante aunque añadamos las exportaciones o sea que yo creo que y no hay duda a diferencia del invierno anterior de que este año 2023 y el 24 y el 25 pues va a haber una velocidad de crucero ojalá que sea mayor hay un calendario de subastas hay los concursos de acceso que saldrán hay toda una mecánica puesta en marcha que entre todo lo que vamos a hacer es mejorarla pero creo que aparte de los factores que habéis citado de costes geoestratégicos la que de la crisis se sale y de esta seguro me quedo con ese mensaje optimista y te profundizaremos sobre lo que está pasando con todo ese ciclo que nos introducías Miguel por tu parte ¿cómo ves todo esto? ¿cómo está reaccionando la sociedad a todo esto? ¿cómo lo sitúas? yo creo que en la actualidad o sea realmente no puedo estar más de acuerdo las perspectivas son inmejorables son inmejorables pues decía Juan antes hay señales de precio inequívocas las renovables son la manera de generar energía más barata en estos momentos para cualquier caso y en España todavía más el imperativo del cambio climático es inevitable y eso no se puede aludir y la seguridad energética también es decir los fundamentales están se va a desarrollar también habéis mencionado el tema de hidrógeno el tema de hidrógeno añade un vector totalmente distinto porque ya no solamente una energía que se deba producir y consumir en España te abre una vía a la exportación energética que anteriormente vamos hay interconexiones eléctricas pero tienen una capacidad bastante limitada con el hidrógeno en el futuro quién sabe si no será España un hub que pueda producir mucho más de lo que produce en la actualidad y obviamente el otro aspecto que creo que es importante resaltar es que va a tener mucho impacto este escenario sobre España y sobre su economía en general es decir va a tener un impacto en términos de empleo las cifras del PENIEC son muy altas son muy significativas pero seguramente no están infladas seguramente sí se llega a generar entre empleo directo indirecto e inducido más de 250.000 empleos al año eso va a potencialmente ocurrir se abre una una oportunidad de crear industria la parte de la eólica al principio se aprovechó más o menos la parte solar fotovoltaica no la aprovechamos en absoluto o casi no hay realmente industria la parte del hidrógeno y otras tecnologías veremos si somos capaces de ponerlo pero solamente la industria auxiliar que sirve de base al desarrollo de las renovables ya va a ser algo bastante significativo y una oportunidad y luego según incrementamos la base de renovables la otra parte que es importante es como ventaja competitiva este país puede generar renovables a precios muy competitivos y eso va a hacer que la industria en el medio plazo empiece a ser más competitiva lo que siempre ha sido una desventaja en España que era la incapacidad o sea teníamos carbón más caro que en cualquier lado teníamos no teníamos petróleo en absoluto el gas natural lo teníamos que traer de fuera todo este tipo de cosas puede ser que lo que siempre ha sido una desventaja histórica se convierta ahora en algo mucho más positivo para el país muchas gracias vaya empezamos con un mensaje optimista Juan retos retos cuando desarrolláis proyectos cuáles son las principales dificultades que tenéis para mantener este ritmo de desarrollo de proyectos o incluso acelerarlo yo creo que Israel lo ha paquetizado muy bien cuáles son las principales dificultades en el desarrollo pero ahora mismo si preguntaras a la totalidad de promotores en España te diría que el gran problema es los permisos es el permitting el permitting y el cumplimiento de los hitos del Real Decreto 23 el Real Decreto Ley 23 en el que como sabéis venimos de una época en la que toda esa capacidad de acceso que comentabais que yo creo que ahora mismo está en torno a 142 gigavatios pues fue otorgada y había que regular de alguna forma y poner en orden ese otorgamiento de nuevos accesos bueno entonces se solucionó ese problema pero a la par se hizo una especie de reset donde toda esa capacidad se le puso los mismos plazos para el desarrollo de todos los proyectos entonces nos encontramos que de aquí a 2025 tenemos 140 gigas o lo que vaya digamos lo que vaya sobreviviendo en el que tenemos que tramitar a las mismas fechas comprar en las mismas fechas adjudicar construir en las mismas fechas y poner en marcha entonces ahí tenemos una pelota que ahora mismo está más en la administración porque la problemática es más de permitting pero que se va a ir trasladando durante estos hasta el 2025 y seguramente pues vayamos cogiendo una tras otra o sea que estáis viendo que los problemas que estamos teniendo ahora en la primera etapa de esa cadena de valor pues podemos tener o lo planificamos bien o de alguna forma ordenamos ese flujo de instalaciones o nos podemos encontrar con problemas con la logística o con los paneles luego profundizaré un poco Sí, eso es luego además estamos ahí en una coyuntura en la que los precios están incrementándose las condiciones de financiación los plazos de suministro ya vemos que no son muy superiores a los que contábamos bueno todo eso pues es uno de los grandes problemas y luego por completar los que indicabais problemática social problemática a la hora también de hacer desarrollo con otros promotores en temas de conexión es verdad que ahora muchos de los desarrollos pues confluimos con muchos desarrolladores en posiciones con un gran contingente se obliga a ponerse de acuerdo con muchos promotores y al final es una problemática añadida y eso es lo que tenemos a día de hoy y a futuro pues que vemos que todo esto se va complicando en el tema de balance de energía vemos que cuando los precios se adecúen y entra mucha fotovoltaica pues tendremos la famosa curva de pato y bueno empezaremos a ver cómo hacemos ese balance de energía y cómo se introduce el almacenamiento y luego para conseguir nuevos accesos pues una complicación añadida que son los concursos de acceso que son necesarios porque es necesario ordenar ese desarrollo de renovables pero bueno a la promoción pues le va añadiendo complejidades poco a poco Miguel Ángel yo quería preguntarte después de los permisos o en paralelo a los permisos pues lógicamente también necesitamos redes necesitamos redes donde se integren todas estas instalaciones ¿cómo estáis viendo vosotros la situación de las redes? ¿necesitamos más inversiones? ¿necesitamos también otro tipo de inversiones? ¿cómo estás viendo toda esta problemática? Bueno el problema de las redes inversiones pues por fin se aprobó el 2022 una planificación 21-26 es un poco un oxymoron pero la buena noticia es que ya se va a lanzar la planificación 24-29 que era una aspiración como muchos otros países europeos que cada dos años pues se hace una revisión una adaptación porque el mundo va muy rápido y ciclos de seis años el offshore el hidrógeno y lo que nos queda por ver entonces y unas modificaciones puntuales que va a haber ahora en ese sentido la parte digamos de planificar las inversiones en las redes para adaptarse a este mundo cambiante pues yo creo que se ha dado un paso importante inversiones hace falta inversiones en la red la planificación de transporte no voy a contar ahora pues tiene entre sus parte de las medidas pues tienen por objeto integrar más renovables y evitar vertidos que aquí no se trata solo de conectarse sino de luego poder producir con seguridad en ese sentido hay 37 nuevos nodos hay una orientación debido a estos problemas de la permitología de de potenciar el uso de las infraestructuras existentes hay repotenciación o cambio de conductores en 4.600 kilómetros para permitir más evacuación siete nuevos ejes no nos olvidemos no solo de la interconexión con Francia que amplía digamos la posibilidad de producir renovables y también con las islas con Baleares que es una demanda pequeña donde es un territorio que tiene una penetración muy baja de renovables en Canarias entre islas es un paquete donde las renovables están muy presentes el problema uno es este que está en principio resuelto que es la adecuación de la planificación a lo que vaya surgiendo con unos ciclos de planificación más rápidos y la permitología en el diccionario de la academia he visto que hay una palabra que se llama tramitología que es el arte de mejorar los procesos administrativos la única pega es que pone el antecol y es que solo se utiliza en Colombia bueno pues a ver si a ver si conseguimos más tramitología la permitología que ya está en la agenda europea hasta de la presidenta de la comisión europea la directiva renovable nueva o sea el permitting es un problema es un problema en toda Europa en países más descentralizados como nosotros y Alemania es un problema adicional nosotros también hemos hecho un trabajo profundo de analizar en qué se puede mejorar o sea tenemos una situación igual que las renovables donde se puede tardar más tiempo en la tramitación administrativa que en la propia construcción incluso en modificaciones sobre instalaciones existentes en el caso renovables pues sería aprovechar hibridar cosas que no son llegar a un sitio y empezar de cero hemos trabajado con la administración que sabemos que es muy receptiva de las propuestas que hemos hecho pues algunas ya se han incluido en reales requerentes leyes como salió en el documento de la memoria que nos permiten ganar pues entre 6 y 12 meses dependiendo del tipo de proyectos paralelizando procesos no puedo hacer B hasta que no tenga terminado A bueno déjame hacer A y B a la vez y luego por supuesto cuando tenga los dos es necesario acreditar en cada proyecto que la red eléctrica de España tiene la capacidad legal y técnica y económica para hacer una instalación de transporte yo creo que no pues se ha conseguido eliminar hay cosas que son meses por aquí meses por allá y especialmente en lo que son modificaciones puntuales sobre instalaciones existentes ahí la normativa en general pues era un poco tabla rasa todo era más uniforme ya hemos conseguido algo creemos que se puede conseguir más también por ejemplo los encargos de los promotores para conexión que si no tiene la utilización administrativa no se puede empezar pues que pueda paralizar declaraciones responsables que es una figura jurídica que en el sector lo utilizan mucho los comercializadores que energía no está sujeta a mineración declaración responsable firmada creemos que empresas que tenemos una acreditada responsabilidad hablo de las redes transporte y distribución pues podríamos utilizar esa figura para aquellos casos donde realmente pues el impacto es menor para eliminar pues otras autorizaciones que siguen existiendo nosotros queremos que la administración la sensibilización sobre la permitología ha cambiado en el último año radicalmente que antes era una cosa un poco pues la burocracia es así ahora está en la agenda europea eso también es más lenta pero también ayuda y lo que sí se quiere es paso a paso porque tampoco podemos eliminar algunas tramitaciones que tienen que ver con la aceptación social al final puedes tener la regulación a tu favor puedes tener la política a tu favor pero en el sector energético pues sabemos lo que el activismo social ha hecho con las nucleares con el carbón los biocombustibles tuvieron eran la solución más de cinco años empezaron allí que si las selvas se convierten en aceite de palma hay que cuidarlo hay que gestionarlo ahí creemos que la administración lo que necesita es más recursos encomiendas de gestión pero no podemos obviar que el territorio está ahí y evitar efectos rebotes nosotros los conocemos de hace muchos años porque nuestras infraestructuras son lineales sobre todo recorren y no son bonitas aunque llevan energía hace 70 años pues cuando llegaba la energía a un pueblo a la gente le encantaban los apoyos los cables porque era un cambio de su vida y todavía sigue pasando en miles de millones de personas en el mundo ahora pues cambia todo esto que va cambiando antes hacían anuncios de coches con molinos eólicos y ahora ya no hay ninguno tenemos que esa parte no la podemos obviar tenemos que gestionarla tenemos que convencer tenemos que dejar algún territorio la licencia social que se llama ahora o aceptación social que es ambiental urbanística cultural hay de todo esa es más difícil es más difícil si no se ponen más recursos muchas gracias y me viene muy bien tu último comentario para preguntarle a Miguel precisamente por esto os recuerdo que nos pueden llegar de hecho están llegando ya algunas preguntas de las personas que están en la sala también los que estáis online más de 400 personas pues también podéis hacernos llegar cuestiones quería profundizar en la problemática social realmente esto está siendo un problema hay a qué se debe y nos preguntan desde la audiencia también específicamente qué es eso de la licencia social bueno eso es la más complicada responder porque es más filosófica pero en cualquier caso lo que sí que es verdad es que esto no era un problema hace tan solo 10 años pero sí históricamente lo ha sido en los casos de la red eléctrica lo conoce muy bien que siempre ha habido algún problema desde hace tiempo pero ya hace una década en otros países como en Francia intentar hacer una instalación eólica o incluso en algunos casos una instalación solar ya era relativamente eórico era bastante complicado ya había mucha contestación y hay contestación porque lo que no podemos es engañarnos es decir hay impacto hay un impacto social y hay un impacto sobre el territorio hay un impacto visual hay un impacto de sonido en algunos casos puede haber realmente impacto medioambiental bien esto el hecho de que se haya legislado y regulado por lo menos cuáles son los sitios de menor impacto de mayor impacto ayuda mucho a entenderlo pero siempre hará falta un cierto estudio y un cierto conocimiento real de si realmente existe o no existe y además de todo esto en el pasado y aunque haya habido pocos casos los pocos casos son los suficientemente conocidos ha habido prácticas poco ejemplares por parte de algunos desarrolladores con respecto a cómo se han comportado con el entorno social entonces todas estas cosas hacen que de el ejemplo se eleve a categoría y de la categoría a la oposición visceral estas son cosas que van a ocurrir y que no van a desaparecer por mucho que se crea desde el sector que hay ventajas más que suficientes pero tal y como es verdad que todo el mundo está de acuerdo en ponerse las renovables en general en España y hay esta oposición a que no sea mi patio trasero como quien dice lo que ha faltado es mucha pedagogía sobre cuáles son los beneficios de las energías renovables y ya no contra el cambio climático ya no contra la factura eléctrica sino en qué te beneficia la comunidad y qué son las cosas que realmente puede crear en términos de empleo en términos de fijación de la población en términos de muchas otras cosas que pueden venir asociadas a los proyectos renovables y es cuando las comunidades entiendan esto cuando pueden entender el concepto de la licencia social el por qué se hace esta instalación por qué se hace en mi comunidad y cómo mi comunidad se beneficia y cómo se beneficia el conjunto de la sociedad porque eso es lo que realmente justifica la actividad en sí misma y eso es un proceso que hay que trabajar mucho en los próximos años porque de momento vamos perdiendo 4-0 pero de momento casi todo casi todo lo que ha salido ha sido en contra hay bastante trabajo que hacer por lo que te escucho te pediré luego alguna concreción de alguno de los temas que comentas desde el público también nos lo están pidiendo Juan me pareció muy interesante lo que decías ahora permisos pero también lo que está pasando con la cadena de valor nosotros hemos hecho un estudio sobre con responsables de compras y nos hablaban de que aproximadamente un 98% estaban encontrando responsables de compras de empresas del sector eléctrico estaban encontrando problemas con los suministros en cuanto a costes en cuanto a plazos problemas logísticos nos hablaban también de que estaban encontrando incluso problemas con especificaciones al tener que ir a otro tipo de proveedores más de un 92% problemas en este caso pues también de administrativos relacionados con las importaciones de equipos por el colapso que están teniendo las cadenas de valor me parecía interesante esa idea que trasladas de ojo que se nos puede trasladar ese tapón a otras a otros periodos cuando vayamos avanzando en la permisología ¿qué está pasando con los costes? ¿qué estáis viendo vosotros? ahí bueno poco lo que comentábamos sobre si la ralentación esto puede generar una ralentización en el desarrollo personalmente creo que si tenemos una ralentización fuerte viene por la parte del permitting ya centrándonos en este tema sí que estamos viendo un aumento claro de los costes ahora mismo las ofertas que recibimos están hemos visto en equipo de 20-30% por encima de lo que veíamos hace unos años además conocemos que con la pandemia y en estos años los tecnólogos también han sufrido mucho en sus cuentas y ahora no están asumiendo los riesgos que asumían a la hora de lanzar los suministros entonces eso es una parte que como promotores ahora nos toca asumir ese riesgo eso lo vemos claro entonces ¿qué repercusión tendrá? pues un aumento de CAPEX que se verá repercutido en lo que son las rentabilidades del proyecto pero es verdad que la señal de precio sigue siendo alta y bueno no se verá repercutida a la hora de aparcar proyectos entiendo que habrá ciertos promotores que con esos incrementos de CAPEX decidirán oye detener la inversión o poner en valor los proyectos pero bueno la cantidad que tenemos encima de proyectos encima de la mesa yo creo que no creo que genere una ralentización al desarrollo lo que sí puede tenerlo son los plazos de suministro ahora mismo ya lo sufrimos en su día en la época de las subastas con los 6.000 megavatios que cuando pasamos de 0 a 6.000 que la industria no estaba preparada para hacer todos esos desarrollos esos suministros esos componentes de obra y veremos con todo lo que se lance si somos capaces de seguir a ese ritmo y no tener problemas con el suministro y otro de los problemas que también veremos que puede afectar son las condiciones de financiación eso está subiendo los tipos el Euribor no todos los promotores tendrán un acceso fácil a la financiación con lo cual también yo creo que todo esto al final tendrá su impacto y lo que lo que esperamos personalmente es que muchos de los proyectos que hay ahora es que haya mucha rotación de proyectos porque estás constreñido por los plazos del Real Decreto entonces te encuentras en una situación en la que no puedes parar el desarrollo tienes que seguir dando los pasos en el que desde que tramitas ya tienes los permisos ya tienes que estar lanzando las compras y construyendo para intentar poner en marcha en las fechas que tienes otorgadas entonces aquellos promotores que no sean capaces de bueno o los que seamos o no seamos capaces de seguir el ritmo pues seguramente veamos que hay mucho movimiento de proyectos ¿Cómo estáis viendo el talento? ¿La disponibilidad de personal para ejecutar esto? ¿Necesitamos traer más? Recientemente nos salió una noticia que hacían falta unos 2.200 ¿no? 20.000 ingenieros ¿no? 200.000 ¿Estáis viendo dificultades también? Hay muchas necesidades y eso es Miguel Ángel nos preguntan un poco has empezado a ilustrar la situación en España también la comparación con otros países ¿este proceso que hemos vivido nosotros que estamos viviendo nosotros nos hablabas de otros países europeos ¿es similar en otras áreas? ¿Creéis que estamos haciéndolo mejor peor igual que otros? ¿Cómo no sé si nos puedes dibujar un poco cuál es nuestro papel nuestro rol cómo nos estás viendo en este proceso de desarrollo de la capacidad renovable? Yo creo que depende si nos comparamos con China entonces es otra liga pero bueno dentro de ese rincón que es el globo del mundo en la Unión Europea pues yo creo sinceramente primero tenemos el recurso solar que tienen no salvo Portugal pues el recurso solar y territorio Italia no tiene pero es más complicado por la orografía lo tenemos y también el viento el offshore flotante pues esperemos que la tecnología también contribuya o sea que en ese sentido yo creo que esa velocidad de crucero de 6.000 para el tamaño que tenemos en nuestro sistema y si contamos con nuestros amigos portugueses el conjunto de lo que es el mercado de nivel no estamos tan mal el caso concreto del desarrollo de la línea de transporte que es verdad que nos quejamos de que podríamos ir más rápido pero Alemania lleva 10 años intentando hacer unos corredores de transporte desde el norte de Alemania hasta el sur para traer la eólica que está en el norte a la gran industria que está en el sur ha hecho la ley de aceleración de las redes de transporte con no sé cuántas enmiendas ha hecho modificaciones habidas y por haber fomentando el soterramiento casi de forma obligada y no sale es decir que al final es verdad que es un país más densamente poblado pero que al final en España nos movemos yo insisto en que esa velocidad de crucero es un esfuerzo descomunal como decías antes desde la industria las administraciones que lo han autorizado y yo creo sinceramente que salvo quizás Portugal que comparte con nosotros pues la red el recurso y también tiene un territorio pues con mucha población y que tiene también un frente atlántico para el offshore considerable el resto de los países estamos es verdad que Alemania tiene estos 40.000 famosos megavatios de fotovoltaica distribuida pero bien todos esos vienen de la época de las primas donde se gastan 33.000 millones de euros al año en las primas de esa generación ¿vale? hace dos semanas hubo una subasta de de eólica y bueno pues titular una vez más la subasta queda infrasuscrita no se no se no se cubrió el cupo y otra vez más es decir que que yo creo que tenemos el talento y la voluntad y lo hemos sido capaces de conseguir o sea que yo no tengo ninguna duda insisto en lo de las luces largas yo no me acuerdo si una nuclear fue el 83 o el 85 sé que han estado 40 años aportando energía y lo siguen haciendo y entiendo que todos nos ponen plazos el 2030 el Real Decreto Ley pues bueno al final la administración también a veces y en las luces largas yo sinceramente creo que que en la península ibérica como decías tenemos talento tenemos recurso industria pues a ver si también la traemos que otra forma es que la industria venga a donde está el recurso que también toda la siderurgia y toda la primera revolución industrial se fue a donde había ríos que permitían generar energía hidroeléctrica y mover las máquinas o sea que esa es otra ventaja que hay que saber aprovechar a que nos vienen gente que quiere hacer data centers y fábrica de baterías y preguntan precio y sobre todo plazo ¿eh? me puedo ir a Portugal me puedo ir a Francia me puedo ir a España tampoco hay más sitios porque además otro efecto arrastre de las renovables es el branding el marketing las empresas que quieren decir no yo es que mi energía es verde Apple Google eso ha habido un momento con la garantía de origen hay unos papelitos para quieren dar un salto de decir no no yo es que he hecho una planta o he contribuido a financiar una planta con un PPA y eso y la directiva por ejemplo el reglamento que nunca acaba de salir de certificación del hidrógeno verde que que es muy favorable a España porque exige que esté en la misma área de precios en la misma red y con correlación temporal que no vale ponerlo cogerlo de Islandia pues si sale sería otro empujón entonces creo que que nos quejamos no lo estamos haciendo tan mal nos quejamos porque queremos más no porque ya tengamos nada muy bien Miguel nos pide la audiencia concreciones sobre el impacto social que evidencia empírica tenemos del impacto de las instalaciones de generación en términos de empleo en términos de renta o incluso en términos de población nos sirven para fijar población en el en el territorio pues la respuesta es que sí la verdad nosotros tuvimos un estudio el año pasado en el que miramos cómo se comportaban aquellas poblaciones de menos de 10.000 habitantes en aquellos casos en los que había renovables y en aquellos casos en los que no existían renovables y las conclusiones eran que si bien es cierto que no es la panacea para evitar la despoblación del país se perdía menos población en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes en los que había instalaciones renovables y se perdía menos población porque también se veía asociado que se reducía más el desempleo y se veía asociado que el nivel que el nivel de renta crecía más que en aquellos sitios que no había renovables siempre dentro de estas características obviamente pueblo a pueblo puede ser muy distinto en realidad era un driver tanto más importante de la población si en tu comarca tenías una población realmente grande o la renta que ya existía previamente a esa población pero no obstante lo que sí que es verdad es que las renovables ayudan a fijar población ayudan a crear renta y si bien es cierto que no son una central térmica en los efectos económicos o de empleo que tienen ya quisiéramos todos ni una fábrica de coches pero sí ayudan a generar esto y la otra reflexión que creo que es importante al hilo de esto es que en muchas partes del país y específicamente donde se asientan las renovables yo creo que el 80% se asentaban en estos pueblos de menos de 10.000 habitantes son sitios en los que no hay tantas inversiones alternativas en muchos de estos casos en la costa siempre ha habido muchas inversiones turísticas centrales los grandes núcleos de población puede haber inversiones industriales o de servicios pero hay muchas partes de España donde hay muy pocas opciones y las renovables son uno de los ejes que claramente pueden ayudar al desarrollo muchas gracias Juan ¿cómo retribuimos las renovables todo este ciclo? estamos con una situación de extrema volatilidad en el mercado hablábamos de la señal de precio tal vez esto no sea sostenible para siempre seguramente podemos discutir cuándo cambiará o qué tipo de mercado tendremos a futuro yo quería preguntarte un poco por los mecanismos de generación de ingresos ¿cómo vamos a hacer que todo esto suceda? ¿necesitamos más subastas? ¿necesitamos más PPAs? ¿necesitamos más mercado? ¿necesitamos una mezcla de todo? ¿cómo lo estáis viendo vosotros? yo pienso que claramente necesitamos todo tipo de mecanismos y el ejemplo está en el que hemos pasado en los últimos años hemos pasado de una cosa a otra totalmente venimos de una época en la que todos odiábamos o evitábamos el riesgo de mercado el riesgo merchant y buscábamos una estabilidad regulatoria entonces íbamos a a las subastas y es donde empezaban a aflorar los PPAs ¿no? también unos precios muy competitivos a un modelo en el que ahora mismo los precios de mercado pues te son muy favorables sin cuenta esa financiación pero que los proyectos no tienen otra necesidad regulatoria antes buscábamos también esa esa garantía de ingresos ¿no? para poder financiar el proyecto y que tuviera y que pudiera salir a cabo entonces yo creo que ahora mismo pues es necesario todo los PPAs el esquema de PPA o el esquema de mercado pues es un esquema que se ajusta muy rápido a la realidad de los proyectos las subastas pues tiene cierta complejidad ¿no? porque ya hemos visto que por ejemplo las subastas que celebradas en 2021 pues tienen unos precios que a día de hoy pues son un poco competitivos con lo que estamos viendo con la realidad del mercado ¿no? entonces vamos a ver en estas próximas subastas que se celebrarán en septiembre y en noviembre si pues bueno si hay esa adaptación de las subastas a la realidad del mercado ¿no? subiendo esos precios de reserva que tienen ¿vale? para que la para que la subasta pues sea competitiva y tenga una resolución favorable ¿no? y adecuada ¿vale? y por otro lado yo creo que en ese entorno también debemos debemos asumir que los que hay que que los proyectos tienen que convivir más a a mercado ¿no? venimos eso de esa regulación que primero te garantizaban los ingresos de 20-25 años regulados a un cambio a una retribución a la inversión en la que está te ibas al mercado pero sí que percibías una retribución a la inversión que a día de hoy muchos ya la han perdido ¿no? por la coyuntura en gente que hemos tenido y que ya están a mercado y pues tendrán que hacer sus coberturas o bueno a una nueva regulación de subasta en la que los plazos de PPA son de 12 años vemos como los proyectos pues están cogiendo mucho más eso el riesgo de de mercado muchas gracias Miguel Ángel profundicemos un poco sobre la tramitación lo habéis identificado como como uno de los principales problemas hablabas de de que ver receptividad pero que necesitamos realmente para que esto se solucione es un tema de recursos en las administraciones es racionalización de procedimientos me llega alguna pregunta también si quieres tratarlo sobre la problemática de la declaración de impacto ambiental que podemos hacer cosas concretas que las cosas hay que hacer de todo de todo como aquí el mercado que pepeas ¿por dónde empezamos? bueno es que hay que hay que separar lo que es digamos la tramitación propia de la ley de sector eléctrico y la normativa del sector eléctrico la declaración de impacto ambiental que es otro otro escenario y en algunos casos por ejemplo nuestro pues el reglamento de carreteras pues tiene una circulancia decisiva en poder sacar líneas que van cerca de las carreteras en la parte del sector eléctrico que es digamos que es un territorio más administrativo donde los fundamentos pues están en un real decreto 1955 el año 2000 que se ha cambiado montones de veces que se sigue cambiando pero de un escenario pues que no es el de ahora y ahí los avances son declaraciones responsables versus autorizaciones una definición precisa de lo que es una modificación puntual y a volver a las redes pero también se podría aplicar a estos modelos de hibridación donde realmente hay un cambio sustancial respecto a lo que ya estaba y sin perjuicio por supuesto de la final autorización de explotación la paralelización que es una herramienta muy poderosa que a veces pues hay una inercia de primero haces A luego B y luego C y no puedes ni empezar a pedir B porque no has terminado a déjeme hacerlo a la vez y luego pues hasta que no tenga las tres no me autoriza ahí ganamos meses pero meses algunas cosas pues que quedan de residuos de que también se ha cambiado pues empresas que llevan nosotros redes o instalando renovables años pues capacidad legal económica pues fin que eran meses es que al final toda esta avalancha cuando la administración lógicamente tiene que cumplir sus normas y lo hace porque lo tiene que hacer pero cuando se le juntan encima de la mesa un montón de cosas que hace a lo mejor diez años pues no había problema pues los tiene que hacer o sea y ahora el silencio administrativo que tampoco es que sea una panacea pero en determinados casos que además le permite a la administración la declaración responsable insisto porque es algo que a la administración siempre le permite cuando lo recibe pues parar y que ya se utiliza en el sector la simplificación administrativa como decía luego hay una parte que yo creo que España ya está bastante avanzada de digitalización varía pero ahora la Unión Europea pues quiere hacer los mapas estos de que el territorio ya esté predefinido sobre todo para renovables también para redes la utilización de corredores de infraestructuras ya que pasa una nave pasa una carretera pasa una autopista pues sobre todo las infraestructuras lineales que ahí chocamos también con la normativa de las otras infraestructuras ¿no? En fin esa es la parte digamos que vemos la del sector eléctrico más que se está recorriendo ya un camino el Real Decreto Ley pues de ayer que eliminaba la autorización administrativa de construcción para el autoconsumo de 100 kilovatios a 500 kilovatios bueno pues ese tipo de cosas que se van viendo y se están haciendo o sea que ahí si hemos visto y nosotros particularmente como redes queremos más pero que hemos visto una dinámica la parte ambiental la DIA pues es la declaración de impacto ambiental que obviamente marca mucho los plazos de tramitación en los proyectos que requieren DIA pues el plazo pues se va ahí con independencia que se pueden hacer también mejoras digamos lo que es el procedimiento al final la sustancia del asunto es que una declaración de impacto ambiental es un estudio complejo que requiere muchas perspectivas cualquiera que se lea una declaración de impacto ambiental un poco fotomodero y tal con una línea pues son páginas y páginas de analizar todos los puntos de vista el hidrológico en fin eso veo difícil excepto algunos casos concretos porque tampoco requiere un día de modificaciones o instalaciones existentes que todavía se ha quedado alguna cosa por ahí eso es recursos porque si la administración tuviera los recursos suficientes podría analizar muchas a la vez también está la parte de las comunidades autónomas nosotros tenemos un estado que es autonómico que está en la constitución y tenemos que respetar las competencias autonómicas para nosotros eso es sagrado no se puede imponer porque ni lo permite la constitución ni es el país que tenemos otra cosa es que esa homogenización de criterios porque además cada comunidad tiene sus densidades de población diferentes sus faltas de inversiones de otro tipo lo que sí vamos es por la vía de guías de organización voluntarias como se han hecho otros países de mejores prácticas que ya lo hacen las comunidades y se intercambian ideas en foros como este tipo para ver que se puede mejorar pero siempre respetando que cada territorio pues tiene sus recursos sus problemas y no podemos ni queremos que sea operativo saltarse la aceptación social la licencia social que es algo que que también debe incorporarse al marco retributivo en el caso de las renovables pues es fácil porque bueno pues es un coste más si se va a mercado si se va a subasta en el caso de las actividades reguladas pues evidentemente tiene que haber un reconocimiento de que puede costar más un equipo que contamine menos o pues una línea pues que tiene unos kilómetros más para sortear determinado un parque fotovoltaico pues en cuanto a un yacimiento pues hace algo ¿no? Esa vez también hay que avanzar porque si no no conseguiremos con rapidez pues adaptarnos a lo que a lo que sale de la aclaración de impacto ambiental y ahí pues y luego bueno esta es la parte de la simplificación la digitalización los recursos pues encomiendas de gestión que ya se están utilizando la administración ya está poniendo más recursos y lo estamos notando de una manera pero vamos evidente en los últimos meses y es un poco la cesta de simplificar racionalizar más recursos incluir incluir las medidas de aspecto social en la retribución de las actividades reguladas y escuchar y convencer o sea al territorio hay que convencerle no vencerle porque y tenemos una experiencia en el sector energético lo teo leí que Greta Thunberg decía que le parecía mal que separaran las nucleares en Alemania porque se sustituían una parte por renovables y la otra por carbón bueno hay que escuchar porque es un camino o sea quien iba a decir que iba a decir esto y te va cambiando o sea y escuchar pues es fundamental hay que hacer mucho en muchos ámbitos hay que hacer mucho y hay que hacer mucho que requiere tiempo dinero y mentalidad y yo creo que avanzaremos y quería quería tomar esa idea Miguel para preguntarte precisamente por eso hemos coincidido todos que la licencia social es algo relevante ¿está adecuadamente recogida en la regulación y particularmente en los concursos o aquí tenemos que dar reglas más claras tenemos que hacer más ¿cómo lo ves? Yo creo que no está suficientemente recogida en un principio aunque es verdad que es una discusión compleja es decir cuanto más requisitos pongas en términos de cómo debería ser la reinversión en el ámbito local más complejos de juzgar el resultado de una subasta o de un concurso cualquiera es decir hay un equilibrio a mantener hay un trade-off entre lo que sería óptimo desde el punto de vista del comportamiento de las empresas desarrolladoras y lo que es fácil de juzgar en ese sentido las subastas que ha habido los concursos que ha habido el de Andorra era mucho más específico con muchas más características el borrador el borrador de la orden ministerial del concurso acceso y conexión que está en las últimas fases de trámite aparentemente este habla simplemente de reinversión del 1% de los ingresos de la planta es decir no dice en absoluto para qué finalidad si va a crear empleo no va a crear empleo si va a generar algo que sea útil para la comunidad local y al final si no lo hacen las administraciones esto es algo que va a quedar para hacer por los desarrolladores la necesidad social va a seguir existiendo y lo que sería deseable es o bien que las administraciones busquesen un camino relativamente sencillo y objetivo de poner estas cosas o si no que los desarrolladores sean los que piensen en que esa reinversión no tiene por qué dedicarse necesariamente a hacer rotondas sino comunidades energéticas formar gente que te salga por ejemplo de una planta solar para que después puedan hacer autoconsumos en la zona todo tipo de cosas hay muchas cosas que son mucho más importantes son mucho más útiles y que van a revertir en el beneficio social del área y que ahora mismo desde luego en los concursos no está claro no es una tarea fácil ahí lo dejo me imagino tenemos la verdad que yo me pasaría toda la mañana con vosotros tenemos que ir concluyendo yo os pediría dos cosas si queréis en una ronda rápida qué podemos hacer para que este proceso sea exitoso y me queda claro que hay que hacer cosas en permisos en licencia social pero si me decís algo concreto y si queréis acabar con un titular final pues encantado yo ahí contestando por la parte de la promoción lo que tenemos que hacer es las cosas bien básicamente es verdad que venimos de una vorágine de acceso y de proyectos que tenían que cumplir unas fechas y que vemos que lo que ha ocurrido es que al final pues se han planteado proyectos que igual tienen dudosa factibilidad con líneas de evacuación muy largas o un impacto ambiental muy largo muy alto entonces ahí los promotores tenemos que ser consecuentes y preparar proyectos que tengan alta viabilidad luego lo que comentaba antes esa coordinación entre promotores a la hora de evacuación la licencia social pues ya lo ya he comentado por nuestra parte tenemos que hacer mucha pedagogía desde el inicio de los proyectos para que se entiendan bien los proyectos en qué redonda la sociedad y no caigamos en el error de que hay una posición a los proyectos innecesaria en ese sentido nosotros estamos incorporando gestores sociales ya a lo que es el desarrollo del proyecto y en general y contestando un poco también al tema de las días como promotores tenemos que entender que todo este proceso de tramitación forma parte de un proceso participativo en el que tienen que entrar todos los organismos asociaciones población a dar su opinión y su entender de cómo es el desarrollo del proyecto y el proyecto debe ir acomodándose de forma que se adapte a esas necesidades ambientales sociales o económicas del entorno y como conclusión general nos pedía nosotros vemos claro que el entorno es muy favorable para el desarrollo de las renovables sin duda hay muchísima problemática pero lo principal como comentaba antes Miguel Ángel es que tengamos un marco regulatorio claro y definido que nos den esas luces largas que comentaba y vemos que los objetivos del plan de crecimiento son cumplibles incluso si los aumentamos se pueden superar y en ese sentido por parte de lo que es Naturgy cuenta con ese plan estratégico que entendemos que está muy alineado con los objetivos nacionales muchísimas gracias Juan Miguel Ángel bien pues como pides un titular es el tiempo él que nos obliga no hay que conseguir una velocidad de crucero para los próximos 20 o 30 años las oportunidades que citamos tanto las redes las renovables y la demanda que va asociada y eso requiere un poquito de paciencia y de comprensión pero yo creo que el objetivo pues es que en vez de 6.000 pues sean 10.000 pero durante muchos años para que toda la cadena las administraciones y los territorios pues tengan un horizonte claro y sólido y constante que no es lo de pan para hoy hambre para mañana entonces yo creo que perseverar en en subir esa velocidad de crucero de lo que todo el sector incluye las administraciones puede integrar en en el sistema eléctrico español muchas gracias Miguel pues yo creo que el el desarrollo de renovables es es al final no es algo deseable es un imperativo no tenemos más remedio y desde ese punto de vista todas las cosas que hemos hablado de permisos de mejorar la cadena de valor todo este tipo tienen que estar no todas dependen de los desarrolladores no todas dependen de la industria las que sí dependen de la industria es realizar los mejores proyectos que sean técnicamente lo mejor posibles y que se adapten al territorio de la mejor manera posible que implica conocer cuáles son las necesidades e implica saber qué cómo pueden contribuir positivamente yo creo que cada uno tiene que hacer su parte en esto que es una tarea muy importante y compleja pues la verdad muchísimas gracias a los tres yo he aprendido mucho me quedo con con estas reflexiones finales de proyectos viables coordinados a la velocidad adecuada con pedagogía y con una regulación que nos dé luces largas pues muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a a la fundación por la oportunidad por volver a traer a la mesa un tema del máximo interés el estudio está disponible en la página web y muy pronto seguro que tenemos la ocasión de volver a debatir sobre temas claves del sector energético muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias